A sus 10 semanas de embarazo, Laura Matamoros ha mostrado en sus redes sociales cómo no para disfrutar de sus espectaculares vacaciones en la isla Balear de Ibiza. La influencer ha mostrado durante estas jornadas cómo tiene tiempo para todo, así como para disfrutar plenamente de las instalaciones en las cuales se aloja estos días. Incluso hoy ha querido compartir un vídeo en barco, por lo que la experiencia está siendo muy positiva y es que no hay mejor manera de empezar los meses de verano.